En una nueva mañana en Cooperativa, este miércoles se dio a conocer el fallo de el caso Daniela Campos, ¿verdad? Este fallo donde se dice perdió el juicio, pero en realidad no lo ha perdido, porque esto se puede apelar, ¿ah? Por la muerte de su hija Florencia, esto fue en la clínica Las Condes, en el año 2009, ¿verdad? Y si bien Daniela Campos, por razones obvias, por todo el dolor que eso significó, se demoró tres años en presentar esta querella, y ella está confiada que este resultado se va a revertir, tiene una serie de pruebas y explicaciones sobre lo que sucedió en este caso. ¿Cómo te va, Daniela? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación. Bueno, entonces, fueron tres años, ¿verdad? Que pasaste, después, para conocer el verdadero diagnóstico, la autopsia que se hizo en las clínicas Las Condes, que después tú contrastaste y pediste opinión a la clínica Santa María, la clínica de la Universidad Católica. Y también al Hospital San Tomás de Londres. La clínica de Londres, donde los resultados, las conclusiones de ellos eran distintas a las entregadas por la clínica Las Condes. La clínica Las Condes dijo que Florencia se había muerto a causa de una neumonitis intercincial. Intesticial. Intesticial. Difusa severa. Ya, ¿y qué dijeron los otros informes? Que murió por una hipertensión pulmonar. Pulmonar primaria recién nacido. Y esa es la, tanto la clínica Santa María, como la católica, como la de Londres, coincidieron en este... Las tres en el... Esta conclusión. Ya. La conclusión es hipertensión pulmonar primaria al recién nacido. Pero no solo eso, es importante también decir que una de las personas que hizo este... O sea, las personas que hicieron esta segunda, tercera y cuarta autopsia fueron a declarar al juicio, excepto la de Londres, por supuesto. Y ellos no solamente dicen que la causa es categórica hipertensión pulmonar primaria, sino que además no hay hallazgo alguno de una neumonitis intestinal difusa severa, como había concluido la primera autopsia clínica Las Condes. O sea, no existe la posibilidad tampoco de un error, ¿me entiendes? Aquí hubo una entrega de información no veraz. Claro, a ver, sí, sí, recordemos, tú, tu guaguita tenía 11 años. 11 días. Perdón, 11 días y tomas la decisión de ir a la serena. Hay una decisión, una decisión que la consultas con el médico, con los tres, tres médicos. Tres médicos. Te dicen de la clínica Escondan, no hay problema, puedes llevarla, la habían dado de alta, a pesar del embarazo complicado, de que era prematura, ¿no es cierto?, y de todos los antecedentes. Y tú confías en este permiso y la llevas justamente para protegerla, ¿no? Sí, pero no solo confío en el permiso, que yo quiero dejar bien claro, porque la gente se ha quedado muy centrada en el viaje a la serena y quiero aclarar bien ese punto. Primero, nosotros no confiamos solo en que nos den autorización o las ganas de viajar a la serena o por el motivo de tratar de sacarla del frío ni eso. Nosotros viajamos con una guagua que se nos dijo que era 100% sana, no con una guagua con condición de prematurez. Primero, efectivamente, ella era prematura, pero ella fue tomada como una guagua de término por peso y talla, ¿ya? A nosotros se nos dijo eso. Nosotros saliendo de clínica a las condes, se nos dijo que era una guagua completamente sana porque no se nos entregaron los exámenes finales que no habían llegado, donde después supimos, post-morte, que ella sí traía mi enfermedad. Nosotros salimos con una guagua. Yo, durante mi gestación, tuve un hipertiroidismo severo. Lo que es importante también aclararle a la gente para que no se asuste, que está embarazada y tiene esta enfermedad, que mientras esté bajo control, no es peligrosa. El problema es que en mi caso no fue controlada y además me despertó unos anticuerpos. ¿Por qué no fue controlada? Porque no tenía control ni siquiera con los medicamentos. Estaba fuera de control. Con los medicamentos que me daban, no lograron dominarla. Claro, ya. Y se convirtió muy peligrosa tanto para el feto como para mí. Ahora, las complicaciones que me dieron a mí fueron las que más complicaron a mi guagua y las que le causaron su muerte. A mí, durante el embarazo, yo tuve varios episodios de hipertensión que me llevaron a urgencia de clínica Las Condes en varias oportunidades y taquicardia. Pero eso fue lo que finalmente provocó la hipertensión por mi primaria en Florencia. Pero lo que quiero volver a repetir es que para el viaje de La Serena nosotros nos fuimos con una guagua autorizada por los médicos, pero absolutamente sana. Ella no estuvo hospitalizada 10 días porque también se ha dicho no, ella se la llevó como al otro día a estar hospitalizada. No, la que estaba hospitalizada era yo. Ella estaba de alta al quinto día. Y la dejaron permanecer conmigo en la clínica porque obviamente su madre estaba ahí y yo le estaba dando lactancia. Y fue visitada por su médico durante esos 10 días como visita de cortesía, siempre argumentando él de una guagua de absoluta y completa salud. Ahora, ¿quiénes fueron tus interlocutores cuando tú vas y te dicen sí, llévala de sana, puedes viajar a La Serena? ¿Quién me lo dijeron? Sí. Su pediatra, el doctor Mauricio Pintosit, reconoció también en el juicio y en la sentencia también está descrito la autorización. La matrona, Loreto Cabrera, que era la matrona clínica Las Condes y luego mi higiénico obstetra, el doctor Víctor de Serega Petrov que es el único que puso un solo pero que me encargó a un médico en La Serena porque yo estaba con los puntos de la cesárea todavía. Fue el único pero, pero el resto... En cuanto a la guaguita... A la guagua, todas autorizadas. Ya. Después, Daniela Campos viaja y allá es donde se complica todo cuando van regresando a Santiago, casi a la entrada de Santiago. Florencia muere y ahí es donde comienza toda esta etapa tan dolorosa para ti. Daniela, vamos a ir a comerciales y a la vuelta. Ya seguimos con estos detalles. Además, interesante para si alguien se encuentra en una situación como esta todos los cuidados que hay que tener. Y además, en aquel momento ¿cuánto públicamente se culpabilizó a Daniela Campos en el sentido de que había sido una irresponsable que prácticamente ella era la culpable de la muerte de su hija? Han pasado los años y esto se está aclarando. A la vuelta comercial y seguimos. Comer un curanto al hoyo en Chiloé frente al mar. Ver un atardecer en Iquique sobre la arena de la playa. Visitar a tu mamá en la serena. Preparar un asado con los amigos frente al volcán Villarrica. Todos tenemos un viaje pendiente. En La Tampas mejoramos tu programa de siempre para que comiences a disfrutar de estos momentos y muchos más. Desde hoy, canjea tu vuelo por Chile desde 6.000 kilómetros La Tampas. Infórmate más en www.latan.com El huevo aporta la mejor proteína y ayuda en los procesos de aprendizaje, atención y memoria de tus hijos. Huevo, rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. Hay rutas que te llevan a la montaña, otras a la playa y algunas a los mejores lugares de la ciudad. Está lleno de caminos que puedes seguir, pero solo hay uno que te puede llevar a donde nunca habías imaginado. Y ese es el que creas tú mismo. Chevrolet D-MAX. ¿Por qué seguir el camino si puedes crear el tuyo? Descúbrela hoy en la red Chevrolet o en chevrolet.cl Precio a partir de 14.990.000 pesos masiva. Chevrolet Find New Roads Feria de repuestos Kaufman Una feria en donde los precios se robarán todas las miradas. Ven a cualquiera de nuestras sucursales entre el 21 y 22 de octubre y sorpréndete con descuentos de hasta un 50% en repuestos para camiones, buses, minibuses, remolques y semiremolques. Además, podrás disfrutar de precios increíbles en grupos generadores Power Systems y conocer el mejor servicio post-venta a lo largo de todo Chile. No te pierdas la feria de repuestos Kaufman. Un hombre diferente con una personalidad obsesiva y habilidades extraordinarias. Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, El Contador Estreno en Cines 27 de octubre Sorpréndete y descubre lo que es capaz de hacer Centro Médico del Hospital del Trabajador. ¡Del ciclista! ¡Del que pasea! ¡Del que trota! ¡Del runner! ¡Del deportista pro! ¡De tu salud! Centro Médico del Hospital del Trabajador ATS. Tú y tu familia también pueden rehabilitarse con el experto. Infórmate en el 22-515-7777. Servicio para mayores de 14 años prestado por el Centro Médico del Hospital del Trabajador ATS. Hace un par de días esto era imposible de realizar. Incómodo e irritante para todos en la casa. Y según los entendidos, un problema bastante común. Así que busqué en la guía del Mueblista Maciza y encontré lo que necesitaba. El especialista capaz de dar un toque diferente a mi cocina. Desde entonces, me emociona picar hasta una simple manzana. Porque en la guía del Mueblista Maciza solo encuentras mueblistas de buena mano capaces de hacer realidad tu proyecto de cocina. Visita www.maciza.com y encuéntralo. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. El mejor servicio de post-venta en Chile lo encuentras en Kaufman. Solo por el mes de octubre, todos los minibuses Sprinter de Mercedes-Benz a partir de los 40.000 kilómetros los encontrarás desde un 20% de descuento en sus mantenciones. Agenda hoy mismo tu visita al taller en www.kauffman.cl Descuento válido en todas nuestras sucursales desde el 1 al 31 de octubre del 2016. Te esperamos. San Crediticio, sé que no me ordené y gasté más de lo que debía, pero ahora viene fin de año y sí o sí tengo que hacerlo. Porfa, dame una ayudita. Ayuda concedida. Para terminar bien el año, San Crediticio de la Araucana te da una ayuda caída del cielo, bajando la cuota de crédito social desde el 17 al 21 de octubre. Por eso, ven y aprovecha esta oportunidad de la Araucana. Consulta por tu monto preaprobado visitando laaraucana.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Crédito para trabajadores afiliados a la Araucana, sujeto a evaluación y aprobación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja. Este domingo, elige cobertura, elige información. Municipales 2016, especial del Diario de Cooperativa. Durante toda la jornada, el ambiente en las calles, la participación ciudadana, todo lo que necesitas saber. Este domingo, Municipales 2016, en cooperativa y cooperativa.cl. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Escuchar la locura de tu oficina? ¿O la calma de las olas del Caribe? El sitio perfecto para tu verano es ViajesFalabella.com Elegí tu aerolínea, tu hotel y arma tu verano ahora. El mundo es sorprendente. Descúbrelo con Viajes Falabella. Antes de ver más allá de la Vía Láctea. Antes de descubrir su primer cometa. Antes de observar a través de un telescopio por primera vez. Antes, en Tercero Básico, aprendió el orden de los planetas para una disertación con el profesor Saturnino Gutiérrez. Para construir progreso, primero necesitamos construir la única profesión capaz de construir futuro. Nuevo sistema de desarrollo docente. El ABC de la nueva educación. La reforma está en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. En octubre, ¡cámbiate! Sí, ¡cámbiate! Al doble de megas de los planes ProMás de Claro. Navega, escucha tu música, disfruta tus series, tus redes sociales y aplicaciones. ¡El doble! Ahora, tu plan con 24.000 megas. Sí, 24.000 megas. Y 2.700 minutos por solo 29.990 pesos. Además, lleva un increíble Huawei P8 Lite con cuota inicial cero. ¿Quieres más? ¡Claro que te damos mucho más! Hola, soy Cecilia Cádiz. Y en representación de los comerciantes del mercado Tilso Molina, les quiero decir que con el aporte de ustedes y el nuestro, estamos terminando de construir el Instituto Número 14 de Teletón. Yo sé que cuando logramos construir un nuevo Instituto Teletón, también construimos nuevas ilusiones para miles de niños y su familia. Tu aporte personal es el 70% de la meta. Cuando se rehabilita un niño, nos rehabilitamos todos. Teletón, 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. ¡Que no se te pase el año! Aprovecha los beneficios de la franquicia tributaria y capacita a tus colaboradores reforzando habilidades blandas y duras en modalidades de cursos presenciales y learning de autoinstrucción y outdoor. A través del servicio de capacitación de SR Group, potencia tu equipo y haz crecer tu negocio. Contáctanos en srgroup.cl Con un 10% más, podría ir medreaje. Pero con un 30% podría hacer ese viaje con toda mi familia. Un 1% más de rentabilidad de tu AFP hace la diferencia y puede generar un 30% más de pensión para ti. Habitat, líder indiscutido en rentabilidad en todos los fondos a largo plazo y número 1 en APB. Habitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Obtenga más información en el sitio web de Habitat. ¿Sabías que lo bueno puede ser aún mejor? ¿Sabías que hay oportunidades buenas y hay oportunidades increíbles? Ven ahora por tu Kia Cerato en sus nuevas versiones. A partir de 9.990.000 pesos. Aprovecha, porque incluye bonos de un millón de pesos. Kia, the power to surprise. Kia Chile, una empresa indumotora. Cámara chilena de la construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 22 grados. 22 grados en Santiago. Este 5 de noviembre están todos invitados al gran concierto Cámara a toda Orquesta. ¡Shh! La Cámara chilena de la construcción te invita a celebrar sus 65 años con un gran concierto gratuito de música clásica en plena Alameda. Te esperamos el 5 de noviembre a las 19 horas frente al GAM. Retira tus entradas del 24 al 29 de octubre en las boleterías del GAM. Cámara chilena de la construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. Un proyecto de GAM y Fundación Betofeo. Cooperativa. 20 minutos para las 12. 20 minutos para las 12. Con todo Chile y al mundo. Por cooperativa.cl. Seguimos compartiendo una nueva mañana en Cooperativa. Y Daniela Campos sigue conversando con nosotros. La periodista ex modelo. Es verdad, es Daniela Campos a propósito de este tema que estamos abordando hoy que tiene que ver con el juicio que ella está teniendo con la clínica Las Condes que el primer fallo le fue desfavorable pero va a apelar y ella está confiada en que le van a dar la razón. Tiene una serie de pruebas. Entonces, si hacemos un resumen, las conclusiones de la autopsia que te entrega la clínica Las Condes luego es totalmente distinta a la que te entregan tres otras instituciones clínicas Santa María, clínica de la Universidad Católica y en Londres. Y en el Hospital San Tomás de Londres. Claro. Bueno, ahora, pero ¿por qué tú, Daniela, cuando te entregan los resultados de la autopsia y las causas de la muerte de Florencia, a ti te entran dudas como para ir a pedir otras opiniones? Esa es una pregunta muy buena y importante porque no es que alguien esté buscando culpabilidad, sino que no era razonable lo que me estaban diciendo. Primero me informan solamente que ya había tenido una especie de infección pulmonar. En los pulmones, en los pulmones, una especie de refrío, digamos. Pero que no había ninguna causa, ni viral, ni bacterial, que se la provocara. Lo que no me hacía sentido. Luego, cuando me entregan la autopsia, me dicen que la conclusión es neumonitis intestinal difusa severa, pero en la misma autopsia viene un panel viral completamente negativo. O sea, todas las pruebas de bacteria y virus, todo, todo, todo negativo. Entonces le decía al doctor, por favor explíqueme cómo a una guagua se le puede provocar una infección sin que haya una bacteria o un virus que la ataque. Y no había explicación. Me decía que, bueno, hay cosas en la vida que pasan y tu guagua es una más de la que murió, la número no sé cuánto que murió este invierno, de alguna afección respiratoria. Y tienes que entender que en la medicina no todo tiene explicación. Y yo le dije, discúlpeme, yo no soy médico, soy periodista y yo no puedo quedarme con una respuesta como esa. Entonces ahí yo empecé a solicitar segundas opiniones y hacer peritajes médicos. Yo para enterarme de esto tuve que hacerlo absolutamente en forma particular. Contratar peritajes médicos, pagar autopsias particulares, todo absolutamente por mi cuenta. Si no lo hubiese hecho, yo nunca hubiese sabido la verdad. Pero ¿por qué al médico no le dijiste, mire, todos estos exámenes acá que vienen, están todos malos? Sí, lo revisamos, lo revisamos. ¿Y qué dijo él? Que hay cosas en la medicina que no tienen explicación. Esa fue la respuesta. La única. La única. A propósito, quiero decir que, por supuesto, nosotros llamamos a la clínica Las Condes para saber que tenían algo que decir. Ellos nos informan que entregaron el número del fallo y está toda la información, es lo que salió en la prensa y que del tema no se van a referir públicamente. Yo quisiera decir, Cecilia, en este caso, primero, que yo tengo una defensa súper buena. Yo estoy, mi juicio está a cargo de Ciro Colombara y yo estoy muy confiada que esto se va a revertir. Segundo, explicarle a la gente que yo fui súpermente respetuosa del proceso judicial. Una vez que este comenzó, yo nunca ventilé alguna cosa alguna del juicio. Y quiero dejarles claro que las personas que tiraron la sentencia a toda la prensa, a todos los medios de comunicación, fue clínica Las Condes. Entonces, es fácil tirar la sentencia a todos los medios de comunicación y luego decir, no nos vamos a referir del tema. Hoy día... Entregaron el número de la causa, dice. No, a mí, de hecho, un diario de circulación nacional me hizo llegar la sentencia, a mí, antes que mi abogado. Bueno, Daniela Campos, sigamos entonces con esta serie de episodios que atentaron contra la posibilidad de vivir. A ver, claro. Si se hubiera actuado correctamente, ¿Florencia estaría viva? Sí, absolutamente. Eso creo que es una de las cosas más... Una vez que yo me entero de la verdad, la segunda cosa que empecé a investigar inmediatamente era si ella tenía cura de esta enfermedad o si tenía tratamiento y cuáles eran sus posibilidades de vivir. Hay distintas intensidades en todas las enfermedades, ustedes lo saben. Pero al no existir ninguna malformación congénita en Florencia, ella tenía todas las posibilidades de vivir si ella hubiese podido tener asistencia médica, si ella hubiese sido diagnosticada. Aquí la razón principal y el foco no es el viaje a la Serena. Ella nunca debió haber salido de alta de Clínica Las Condes, nunca. Porque ella su enfermedad la traía desde dentro de la guatita, antes de nacer. Ella sufrió las hipoxias, según las tres autopsias, en forma intrauterina, que no fueron detectadas y tampoco fueron detectadas durante los 10 días que ella me acompañó en la clínica. Ese fue el gran y tremendo error. Y el segundo error ya vino en la forma de manejar la situación del médico cuando nosotros ya nos encontrábamos en aquel viaje en la Serena autorizado por él mismo. Ahora, cuando estás en la Serena, tú empiezas a darte cuenta que Florencia respiraba, dices tú, en forma extraña, irregular. Entonces tomas el teléfono y llamas a tu médico. ¿A cuál de todos llamaste? No, esta respiración irregular ella la tenía desde el momento de nacer. Lo que pasará en la Serena es que ella me rechaza la primera papa de la mañana, lo que era tremendamente inusual en ella, y estuvo mañosa toda esa noche. Y ella era una guagua particularmente muy tranquila, muy tranquila. O sea, además de esto de la respiración irregular. Que se hizo un poco más frecuente. Entonces yo junté tres cosas. Primero, que estaba bastante inquieta, muy cansada. Yo la veía como con cara de agotada. Tercero, esta respiración irregular un poco más frecuente. Y que había rechazado el pecho de la mañana. Entonces yo llamo a mi pediatra en forma inmediata, a Mauricio Pintosid, de Clínica Las Condes. Y él me contesta en esa oportunidad, porque yo la había llamado en la noche también. No había respondido mi llamado. Le dejé un mensaje de texto para comunicarnos. Y finalmente en la mañana logramos esta comunicación. Entonces yo le explico, doctor, pasa esto, ta, ta, ta. Y él me dice, necesito que tomes tres síntomas en Florencia. Entonces yo pongo voz alta, porque necesitaba maniobrar a mi hija, tomarle la temperatura. En lo cual ella tenía 36.2 grados de temperatura. Eso es lo que todo el mundo sabe, no es fiebre. Luego me pide que revise el pañal, por si ella había hecho o no pipí. Que era un signo muy importante para saber si ella no estaba deshidratada. Había hecho pipí. Entonces me dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tiene en Florencia? Y les vuelvo a decir, doctor, lo que le acabo de decir. Me rechazó la papa, no quiere comer, está con cara cansada. Y tiene esta respiración irregular que siempre ha tenido, la encuentro más frecuente. Y ahí me dice, o sea, tú me estás llamando porque en realidad la niña no quiso tomarse la primera papa. Y yo quería preguntarte si tú nunca has visto una guagua mañosa. Eso fue lo que él me contestó. A lo que yo le digo, doctor, yo no lo estaría llamando si yo no encontrara que algo malo está pasando. Me gustaría poder tener otra opinión acá en La Serena. ¿Puedo llevarla al hospital de La Serena y usted hablar con el pediatra a cargo y explicarle mi enfermedad, la cuestión y que si algo le está pasando a Florencia y la pueda revisar? Por ningún motivo, me dijo. Lo que tú vas a hacer allá, lo que haría el neonatólogo en el hospital de La Serena es revisar exactamente los mismos síntomas que yo acabo de revisar. O sea, tú quieres llevar una guagua sin fiebre, sin tos, sin mocos, sin nada, a un hospital que está lleno de niños con H1N1 porque estábamos en medio de la pandemia de H1N1 en esa época. Y eso no es una clínica, es un hospital, me dijo. Vas a estar en una sala de espera exponiendo a una guagua sana a contagio que no tienes. A ver, pero ¿no había una clínica en La Serena donde te pudieras llevarla que no sea el hospital porque ibas a estar en la sala de espera según él, etcétera? Es que para él, yo vuelvo a repetir, no es que era él se negara a una asistencia, él pensaba que la guagua estaba sana. O sea, te hizo pasar, sentir que fuera... Él pensaba que yo estaba latequeando, esa es la verdad. Claro, que era una madre aprensiva. Es que lo era, él lo era. Y ellos lo saben, yo hacía que entraran en la clínica con guantes y mascarilla. Y yo creo que todo eso también no jugó a mi favor. Yo creo que él nunca pensó que la guagua tenía algo. De hecho, quiero relatarte el último episodio cuando ya Florencia había fallecido. Él llega de Jeans a donde estábamos nosotros en una atología clínica de las condes. Espera, espera, sigamos con la cronología. Entonces, ese llamado en La Serena y él te dice, bueno, si no te quedas tranquila... Ah, claro. Entonces, cuando yo le digo que... me dice que no vaya al hospital de La Serena, entonces me dice, ahora, si tú realmente crees que algo le está pasando a la guagua, regresate a Santiago. Luego, interrumpe tu viaje, regresate a Santiago. Pero si tú la traes de vuelta, yo te la voy a hospitalizar. Y yo sé que eso a ti no te va a gustar. Yo le dije, doctor, o sea, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que revisen a Florencia porque yo intuyo que algo anda mal. Tengo de verdad la sensación de que no está bien. Pero no había ningún signo evidente. Quiero ser súper clara porque si no yo tampoco hubiese hecho caso del doctor que me dice que no vaya. O sea, si ella hubiese tenido fiebre, moco, falta de oxígeno, color azul, cualquiera de las cosas que son los signos que todos los médicos, a todas las mamás nos dicen que debemos tener alerta. Si ella hubiese tenido algún síntoma de eso, yo hubiese ido aunque el Papa me hubiese dicho que no fuera al hospital. Pero como no los tenía, yo confié en el criterio de mi médico y pensé que a lo mejor yo podría estar exagerando. Entonces, decidí de igual forma volverme de forma inmediata a Santiago. ¿Qué decía tu marido en ese momento? El papá de Florencia. Todo lo que hiciéramos caso en todo lo que nos dijera el doctor. O sea, no sé si te acuerdas, pero decía en ese momento es la moda de no hacerle caso a la mamá, a la abuelita, a la tía, sino que 100% lo que dice el doctor. Y fue lo que nosotros hicimos. Luego se dice en la sentencia, que quiero dejar súper claro, que salió transcrita en las últimas noticias, solo la defensa del médico, de Mauricio Pintosit. O sea, lo que él dice en su defensa. Y habla que Loreto Cabrera, la matrona, me habría dicho ordenado parar en los vilos, y él también. Eso quiero decirles que es absolutamente falso, porque nosotros con la matrona Loreto Cabrera nos comunicamos cuando ya habíamos pasado los vilos hace mucho rato, casi en la entrada de Santiago. De hecho, estábamos hablando con ella cuando ella le dio el paro cardiorrespiratorio. ¿Y por qué en el viaje la llamas nuevamente? ¿Qué empezaste a ver a Florencia? Porque cuando ya habíamos pasado nosotros los vilos, la Florencia empezó, me dijo el doctor, me dio otra indicación, quiero ser bien justa en eso, me dijo que le fuera dando gotitas de leche materna extraída para que no se nos fuera a deshidratar. Esa fue la única indicación que me dio para el regreso a Santiago. Yo lo llamo a él y le digo que, Florencia, yo veía como que miraba un poco hacia atrás, como que estaba mirando hacia atrás algo que tampoco había hecho y no lo notaba. Me dijo, ay, pero eso es signo de fiebre, me dijo. Tómale de nuevo la temperatura, vuelvo a tomar la temperatura, la temperatura de 36.9. O sea, seguía sin fiebre. Entonces, como yo no me quedaba tranquila y no me decía nada, no me indicaba nada, no me daba ninguna instrucción mayor, llamé a la matrona para contarle la situación que estaba pasando. Eso ya había pasado los vilos hace muchísimo rato. Entonces, a ver, él para su defensa solamente utiliza testigos de oída que se llaman. O sea, yo te cuento a ti lo que yo hice. No hay una prueba de lo que él le está diciendo. Por eso, siendo honesto, él nunca pensó que la guagua tenía algo. Nunca. Y cuando llegábamos a clínica, a las condes, con la guagua, ya con el paro cardiorrespiratorio, lo que yo te iba a comentar antes, el doctor Mauricio Pintosit llega de jeans porque era un fin de semana. O sea, Florencia llega ya sin vida a la clínica. Sí, sin vida. O sea, ella tiene el paro cardiorrespiratorio en la entrada de la costanera norte. Ahí. En el camino chicureo, de hecho. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando llegamos a la clínica, aparece Mauricio Pinto con jeans. No lo olvidé nunca. Un fin de semana largo. Él venía desde la playa. Y me abre los brazos, bien abiertos, y me dice, ¿qué pasó? Fue lo único que me dijo. ¿Qué pasó? Me dijo. Y yo me di vuelta y le dije, no sé, tal, taratán, dime tú. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde empezó todo lo que se ha relatado posteriormente con respecto a la entrega, al maltrato que me tuvo el señor Maña, el médico, que en ese momento era director médico de la clínica Las Condes, para tratar de ponerme un pie encima y yo no siguiera investigando. Yo siento, tengo esa sensación. ¿A qué te refieres con eso? Porque el maltrato que yo recibí al momento de, nosotros tuvimos reuniones posteriores, antes de la entrega de la autopsia, con directivos de la clínica Las Condes y el médico Mauricio Pinto con el papá de Florencia y yo y una persona que nos acompañaba, que era una amiga mía. En esa reunión, cuando yo le digo que me explicaran qué es lo que había pasado, por qué, si yo siempre le dije que la guagua respiraba extraño, por qué él nunca quiso hacerle un examen a los pulmones, por qué no la monitorearon. Cuando yo empiezo a pedir explicaciones, el señor Mañalich fue cuando me dice, mira, Daniela, yo te lo voy a decir así de simple. Primero, si yo hubiese estado en el servicio de urgencia ese día que entró tu hija fallecida, yo no hubiese permitido ni hubiese reanimado a esa niña más de cinco minutos, porque tú no sabes el regalito que tú hubieses llevado para tu casa. Estaba hablando con una madre que recién había fallecido su hija. ¿A qué se refiere con el regalito? O sea, se refería a que iba a quedar con daños neurológicos, o sea, que de vuelta me iban a entregar a una niña con problemas. A lo que yo le respondí que yo no tenía idea que él tenía la facultad de decidir quién vivía y quién moría, y que por último, ese regalito al cual él se refería era mío, no de él. Entonces, después yo le digo que por favor, esta misma explicación, que en el fondo no era ninguna explicación, decir que no había ninguna causa que le hubiese afectado a ella, se la entregaran a la prensa. Porque ya la prensa estaba diciendo que Florencia había fallecido de una neumonitis o de alguna infección en el pulmón. Y él se niega. Me dice que él es médico, que él no está a cargo de las relaciones públicas de mi vida, por lo tanto que él no tiene por qué entregar ningún informe médico a la prensa. Y por último, me dice que me deje de hacer tanta pregunta, porque ahí fue cuando me dice que la medicina a veces hay cosas que no tienen explicación, y que mi hija era la número, no me acuerdo el número exacto, una más de las que había muerto en aquel invierno por una afección respiratoria. Daniela Campos conversando con nosotros, relatando su experiencia, ¿verdad? Y en qué está este juicio. Todo esto, el que se haga justicia, ¿en qué te va a ayudar a ti después de haber tenido ese tremendo dolor y tener ese tremendo dolor que es la muerte de Florencia? ¿Qué sientes? También quiero ser súper clara en esto, yo no tengo rabias, yo no tengo ya, quizás tuve rabia un tiempo porque me ocultaron la información tres años, y esos tres años fueron muy desgraciados para mí, como mamá, porque yo me culpé de todo. O sea, como no tenía explicación, trataba de encontrar alguna y terminó mi relación de ocho años con el padre de mi hija, porque yo no quería ser feliz, yo necesitaba autocastigarme, me enfermé severamente, casi me morí como en dos o tres oportunidades por distintas enfermedades que tuve en ese periodo, fueron tres años de mi vida que se borraron, o sea, que se mataron, me mataron en vida, y yo creo que por eso yo tuve un tiempo, pero hoy no, hoy no, y tengo súper claro que este juicio no me va a devolver a mi hija. O sea, sea favorable, no va a ser para celebrar. Yo ganara este juicio, yo no voy a celebrar, porque a mí nadie me va a devolver a mi hija. Lo que sí necesito es reivindicar la causa de muerte de mi hija, que si hay personas que cometieron errores, reconozcan estos errores y se corrijan, ojalá que los procedimientos médicos cambien a raíz de este caso, para que a ningún otro niño le vuelva a pasar algo así. Porque si hay un bebé que nació en un parto con prematurez, punto uno, con una mamá, con una gestación, con una enfermedad grave, cursándola, con una hipertensión severa, un niño no puede pasar a la habitación de la madre sin haber pasado por monitoreo en neonatología. Ese fue un error gravísimo y trascendental para el error de diagnóstico en el caso de mi hija. Ojalá esto cambie los procedimientos y ojalá también sea un cierre de ciclo, Cecilia. Yo creo que todos quienes hemos vivido pérdidas necesitamos de alguna u otra forma lograr cerrar el ciclo para poder descansar en nuestro dolor, porque el dolor no termina nunca. Pero al menos uno descansa en su dolor. Y hoy día todavía yo no tengo descanso. Tengo que seguir reviviendo esta historia, tengo que escuchar mentiras, tengo que seguir enfrentando tribunales, pero ojalá yo que las causas médicas son las más difíciles de demostrar, porque hay que demostrar además culpabilidad. No solamente el error, sino que sea culposo ese error. Por lo tanto, yo siempre supe que esto no iba a ser fácil. Pero a mí, más allá de derrotarme esta primera sentencia adversa, me da más fuerza para seguir luchando. Y gracias a Dios, en estas primeras sentencias no fueron tomadas en consideración ninguna de mis pruebas. Por lo tanto, todas estas pruebas están ahí para las apelaciones y para las siguientes instancias judiciales que vienen. Cuando quedas embarazada de Maite, me imagino que ahí los cuidados fueron extremos. extremos, ¿no? Bueno, de hecho estuvo hospitalizada los dos meses antes de tener a la Maite que naciera, digamos. De hecho, íbamos con una pizarrita contando los días porque necesitáramos que ella llegara al embarazo lo más, a la semana más avanzada posible, porque eso también ayudaría a su estado de salud. Quiero también ser clara en esto, la Maite nació con exactamente los mismos anticuerpos positivos que la Florencia. Y ella tuvo un trato clínico tan distinto como contarles que ella estuvo 15 días en la UCI antes de que yo pudiera llevármela siquiera a mi casa. Y que cumplió el 13 de octubre, recién pasado, 10 meses de vida y aún continúa en tratamiento médico. Y vigilada por al menos 5 o 6 especialistas en forma mensual. La diferencia de trato es la diferencia que hace que hoy día Maite esté con nosotros, viva, con su familia, con su mamá, con su papá y Florencia haya partido. Eso es algo que es innegable. Las dos tuvieron la misma enfermedad. Y fue en otra clínica, totalmente distinta obviamente, y en esta clínica tuvieron que mandar a pedir información al extranjero para poder tratar el caso. No son casos frecuentes, son casos... Yo quiero ser también clara en eso. Yo no tengo rabia con el médico Mauricio Pintosí. Tengo pena, ¿sí? Pero no rabia porque yo tengo súper claro que él no iba a querer nunca que se le muriera una guaguita. Ni la mía, ni la de nadie. Yo creo que son seres humanos, cometen errores, pero las negligencias médicas no pueden quedar impunes en este país. No pueden. Son miles los casos. Miles y miles y miles. Y créeme, Cecilia, que el desgaste emocional y económico para una familia en llevar a cabo un juicio como este es enorme. El desgaste emocional está a la vista. Tú hasta el día de hoy te cuesta emocionalmente, ¿no es cierto? Abordar este tema. Como dices tú, tienes que revivir los momentos cada vez que te enfrentas a los casos, a leer la sentencia, a hablar con los abogados, en fin. Ahora, van a apelar a esto. Tú en un momento dijiste ayer en otra entrevista que lo que quería saber es si Florenza sufrió. Sí. Una de las cosas, aparte de saber si ella se podía haber salvado, era si ella había sufrido, porque para mí era importante saber si esto le voy a provocar sufrimiento a ella. Y la doctora me dijo, la doctora de Harvard me dijo, que no pensara en eso. Que no pensara en eso porque si hubiese sido así, a lo mejor ella me lo hubiese dicho, me lo hubiese demostrado, hubiese sido una niña mañosa y así como yo les he relatado, ella era una niña tremendamente tranquila. Más allá del tremendo esfuerzo que tenía que hacer para respirar, quiero que tratar de pensar de que fuimos felices esos 11 días que estuvimos juntas. Bueno, muchísimas gracias, Daniela Campos, por compartir esta experiencia de la cual todos podemos aprender algo también, ¿no? Sí, claro. Que te vaya súper bien. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Y reiterarle a la gente lo último nada más, que esto está recién comenzando, al menos quedan dos años de juicio, así que no se queden con la idea de que esta demanda está perdida ni ganada por nadie. Y que seguiré luchando, que mi abogado Ciro Colombara y su estudio están en este minuto estudiando. Tenemos 10 días para presentar la apelación y procesos de casación y tecnicismo judiciales, pero estamos en eso trabajando y no vamos a dejar de luchar. Muy bien, que te vaya bien, Daniela. Mediodía en Chile.